Provincia de Sarawinaka Parjamaja 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 indígenas que querían dedicar su vida a la vida religiosa, a la iglesia Su fiesta patronal es el 6 de agosto 6 de agosto porque es Jesús de Machaca y se celebra el divino, el santo niño niño Jesús pero hay una fiesta que es la más digamos así bien interesante es la fiesta del Rosario donde vienen todas las comunidades todos los ailes vienen a celebrar aunque no es una fiesta netamente religiosa pero no tiene la referencia a la Virgen del Rosario